¿Qué pasa con el paro camionero? No conocemos todavía detalles sobre este accidente. Hay versiones muy serias que indican que pudo haber tenido relación con actos vandálicos, aparentemente o probablemente iniciados por miembros de la cruzada camionera. Y hasta tanto, no se verifiquen los detalles de este lamentable accidente. Se ha tomado la decisión de suspender la mesa de negociación con la cruzada camionera. Este es un acto vandálico adicional a los que han venido ocurriendo en diferentes partes del país. En particular, en el departamento de Nariño y en el departamento de Boyacá y Antioquia. El gobierno continúa con la plena disposición a lograr soluciones concertadas y dialogadas con todos los actores sociales y empresariales del país. Pero no puede permitir vías de hecho y tampoco afectaciones al bienestar y la seguridad de la población colombiana. Llevamos más de 35 días en un diálogo abierto y generoso con el sector camionero de Colombia. Hemos hecho propuestas concretas para solucionar problemáticas concretas, económicas y sociales del sector. Lamentablemente, hemos encontrado intransigencia por parte de nuestros interlocutores. Reiteramos que esperamos poder aclarar las circunstancias lamentables del día de hoy y, si es el caso, poder continuar con los diálogos.